Bien, el trastorno de la memoria tiene que ver con la obstrucción de las pequeñas arteritas del cerebro que son las que llevan toda la información a la zona de la memoria que está en los glóbulos temporales. ¿Cómo uno mejora eso? Que se llama enfermedad de pequeños vasos, que es un nuevo concepto en neurología que produce sobre todo la famosa demencia vascular, que no es demencia, realmente es un trastorno cognitivo muy específico sobre todo en asuntos que tienen que ver con la memoria, sobre todo la memoria, y tiene que ver con el comportamiento diario de esa persona. ¿Cómo se diferencia del Alzheimer? Sencillamente porque el paciente con Alzheimer, que comienza muy temprano en la vida, alrededor de los 50 años, no tiene lo que se llama el insight de la enfermedad, pero el de la demencia vascular sí. Cuando comienza la famosa demencia vascular y el trastorno de memoria, el paciente sí lo sabe. Entonces, ese es el momento de comenzar el tratamiento. Hoy día, se sabe que el mejor tratamiento son los antiagregantes plaquetarios. Hay dos muy importantes, uno para las mujeres, que es el clópido grel de 75 miligramos que se toma una vez al día, y para los hombres es mucho mejor la aspirina de 81 miligramos. Pero habiendo dicho eso, digo también que la aspirina de 81 miligramos sí le hace efecto a las mujeres también. Entonces, de eso se trata de que uno muy tempranamente en la vida comienza a tomar la aspirina. En mi caso particular, yo la comencé a tomar alrededor de los 55 años, porque sabía que más temprano que tarde, el aspecto cognitivo de la memoria me iba a fallar, y realmente yo no he tenido ningún problema, pero tengo ya más de 30 años tomando la aspirina de 81 miligramos. Lo que quiere decir que yo estoy protegido por ese lado, pero también estoy protegido para el infarto cardíaco, porque la aspirina sí, definitivamente, tiene una protección importante para las arterias coronarias. Actualmente, tenemos una gran cantidad de medicamentos que utilizamos para mejorar el aspecto cognitivo de la memoria, y ese es un tema interesante. El primer aspecto es lo que tiene que ver con el sueño. Los pacientes o las personas, mientras más dormimos, más aumentamos lo que se llama la plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que las neuronas se recuperan, pero ellas se recuperan durante el sueño. Lo que queremos decir, lo que hacemos ciencias neurológicas, es que el sueño es tan importante para la recuperación de la memoria, porque es el momento que el cerebro comienza a codificar lo que sucede durante el día. Una prueba de esto es lo que estamos haciendo ahora. Esta conversación no se va a grabar en tu cerebro. Tú la estás oyendo nada más a través del oído, la recoge, la lleva al lóbulo temporal y se hace presente en tu cerebro para tú entender las palabras que yo estoy diciendo, que además hoy sabemos que no es un solo sitio del cerebro que recoge el sonido y el significado del sonido, es todo el cerebro. Hoy sabemos que todas las neuronas, las cien mil millones de neuronas, cuando entran las palabras, las recoge y finalmente entonces las llevan a una zona especial del cerebro izquierdo. Ahora bien, cuando dormimos, entonces el cerebro empieza a codificar lo que durante el día sucedió y lo graba. ¿Cómo lo graba? En una zona muy especial que se llama el locus ceruleus, lo graba ahí, ahí lo tiene, y no lo graba todo, solamente graba aquellas cosas y codifica aquellas cosas que son importantes para nosotros en la vida diaria. Yo ejemplifico esto sencillamente, si uno tiene una enfermedad y le dan el número del teléfono de su médico, 809-682-2044, uno inmediatamente entra a esa información, como es tan importante, en la noche el cerebro lo graba y graba el teléfono, sin embargo, de todas las cosas que nos pasan durante el día, el cerebro ni se entera, 90% de las cosas que nos pasan al día, el cerebro ni se entera. Por ejemplo, el hecho de yo venir aquí a ver a Antonio, pasé por muchas calles, mi cerebro no le importa eso, no lo va a grabar, aunque lo vi, aunque vi los carros, oí la gente hablando, el policía dándome paso, pero al cerebro no le interesa eso, al cerebro lo que le interesa son aquellas cosas que son importantes para su funcionamiento. Mucha gente me pregunta entonces, y aquí viene la gran pregunta, ¿cuál es la función del cerebro humano? El cerebro solamente tiene dos funciones, solamente dos funciones. La primera función del cerebro humano es mantenernos vivos, esa es la primera función, esencial, sin cerebro no hay vida, sencillamente la muerte cerebral en nuestros hospitales, uno lo ve, el corazón sigue latiendo, el riñón sigue funcionando, el hígado también, pero finalmente el cerebro, su principal función es mantenernos vivos. ¿Y cuál es la otra función? Que el cerebro es el único órgano, el único órgano de la economía humana que nos conoce. Y yo siempre agrego, y el cerebro es único, es irrepetible, el tuyo no se va a repetir nunca más en la historia de la humanidad, porque el cerebro es un órgano único, que no se repite. Entonces de ahí que la protección que nosotros tenemos que tener es mucha, es dormir bien, es alimentarse bien, es controlar la glicemia, es controlar la sal, es controlar las grasas, pero no tanto las grasas. La gente quiere ahora bajar el colesterol a como debe lugar y se toman las estatinas. Eso es un peligro, ese es un problema que tenemos con los cardiólogos, porque el cerebro solamente tiene tres sustancias que lo ayudan. La primera, la más importante de todas, el oxígeno. Sin oxígeno el cerebro se muere en tres minutos. En segundo lugar, la glucosa, el azúcar. Sin azúcar, el cerebro inmediatamente comienza a, empiezan a morir las neuronas. De ahí que cuando los pacientes diabéticos hacen la hipoglucemia, el coma hipoglucemia, porque el azúcar baja por debajo de 45 miligramos en sangre, el paciente muere en cuestión de 5 o 10 minutos. Y en tercer lugar, el colesterol, porque la masa cerebral es colesterol. De ahí que el nuevo concepto en neurociencia es el siguiente. Tómese su aspirina todos los días o su propio abril todos los días y dos veces a la semana coma huevo. Así como tú lo estás oyendo, comer huevo dos veces por semana. Hay gente de la especialidad mía que dicen que comamos huevo un día si un día no. Pienso que dos veces a la semana es suficiente. Y mantener el colesterol un poco por encima de los 200 miligramos. Si uno lo mantiene cerca de 215, 220, el cerebro lo aprecia. Porque esa masa que tenemos ahí adentro, cuando uno la toca, eso es grasa prácticamente. Entonces, esos son los aspectos fundamentales de cómo nosotros tratamos los trastornos cognitivos. Y por último, las nuevas drogas. Todo eso que se vende en el mercado es pura agua, es agua. Sin embargo, el aducanumab que salió para el Alzheimer parece, y repito, parece que tiene algún efecto en mejorar la memoria de los seres humanos. Y por supuesto, ha sido descubierto para el Alzheimer. Pero también se cree que puede mejorar a los pacientes que tienen el problema de la memoria, como una patología de los infartos lacunares, lo que se llama la enfermedad de pequeño plazo. Amén. No pudimos...